Sopa de zapallo Los ingredientes que necesitamos son los siguientes Una cucharada de manteca Una cebolla picada Un kilo de zapallo sin cáscara cortado en cubos Un litro de leche Una cucharada de sal Una pizca de pimienta Media taza de queso rallado Una taza de crema doble En una cacerola colocamos la cebolla y la manteca Una taza de crema doble El kilo de zapallo lo colocamos dentro de la cacerola Colocamos el litro de leche también dentro de la cacerola Después que está pronto y tierno el zapallo Colocamos todos los ingredientes en la licuadora Colocamos todos los ingredientes en la licuadora Le colocamos sal Pimienta Media taza de queso rallado Una taza de crema doble Revolvemos Revolvemos Hasta que hierva Cuando esté caliente y rompa el hervor Lo servimos Semillas de girasol Le incorporamos Si queremos decorar el plato Car commonly Y Y Y Y Y